Hola 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 Yo soy Victoria Hola, soy Victoria Bienvenido Bienvenido vikingo Bienvenido lucero Bienvenido victorioso Victorioso Hoy Quiero invitarte a que te unas a mi canal de twitch estoy en twitch como victorialuzok se escribe ok es igual que mi instagram y voy a estar haciendo muchos directos para ti si para ti si para ti y no quiero que te lo pierdas me encantaría comunicarme contigo y interactuar juntos vamos vamos a estar haciendo reacciones gameplays ASMR preguntas y respuestas y más adelante retos tags y alguna que otra broma tenes todos los links en la cajita de descripción abajo de este video pero si no solo podes buscarme como victorialuzok en instagram y en twitch y también voy a empezar a estar más activa en mi patreon twitter y en tingles para mis supporters voy a estar más activa en twitter twitter y también tengo facebook y otras redes sociales si te interesan puedes ir a seguirme pero las que más uso son instagram youtube y twitch y a veces también twitter y voy a estar haciendo por muy poquito videos personalizados por un tiempo muy muy cortito no sé cuántos duré ni cuántos hago pero si te interesa para comunicarte a mi correo electrónico voy a estar haciendo videos personalizados y también audios personalizados los audios van a ser más baratos que los videos obviamente así que si te interesa que te haga un audio ya sea para la computadora o para whatsapp o para tu cumpleaños o para lo que sea mandame un correo electrónico ok gracias 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 por estar aquí gracias 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 por seguirme en mis redes sociales y por estar suscrito aquí a mi canal y valoro todo el apoyo que me dan siempre eso era todo lo que te quería decir te espero te espero en mi canal de twitch ok ahí vamos a estar haciendo un montón de cosas y cuando lleguemos a los 200 mil en mi cuenta de instagram que ahora somos como 137 mil voy a hacer un especial en el cual voy a hacer un directo en instagram y voy a estar haciendo videollamadas con todos ustedes todos los que estén en mi instagram para conocerlos la cara y saludarlos y hablar con ustedes y que me cuenten ustedes y todo eso va a ser divertido y va a ser lindo conocerlos saber de donde son su edad lo que les gusta hacer y como me encontraron y todo eso ok los amo mucho mucho recuerda mantener siempre las notificaciones activadas de aquí y de todos lados ok porque hago muchos directos sorpresas espontáneas ya sea en twitch o en youtube ok los amo y voy a estar haciendo un estreno muy pronto que nunca hice antes así que vamos a estar hablando en vivo los amo besos 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 y mil veces buenas noches y me 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 Gracias.